¿Qué pasa si los accidentes son producidos por fallas humanas? ¿Qué pasa si los accidentes son producidos por fallas humanas? ¿Qué pasa si los accidentes son producidos por fallas humanas? ¿Qué pasa si los accidentes son producidos por fallas humanas? ¿Qué pasa si los accidentes son producidos por fallas humanas? ¿Qué pasa si los accidentes son producidos por fallas humanas? ¿Qué pasa si los accidentes son producidos por fallas humanas? ¿Qué pasa si los accidentes son producidos por fallas humanas? ¿Qué pasa si los accidentes son producidos por fallas humanas? ¿Qué pasa si los accidentes son producidos por fallas humanas? ¿Qué pasa si los accidentes son producidos por fallas humanas? Gracias por ver el video.